La felicidad, un ensayo de Jim Paul Magot, Universidad del Valle. No respeto nada en el mundo como la felicidad. Stendhal. La felicidad no se reduce al bienestar afectivo de un organismo adaptado a su medio. El hombre debe reflexionar para construir su vida según unos valores. No puede desatender ni su libertad ni su responsabilidad ante el compromiso voluntario de su acción. Ser feliz supone que el hombre sea capaz de lograr un equilibrio que supere sus contradicciones y sus conflictos. Si el hombre quiere ser feliz, no debe olvidar que la felicidad es el resultado de una conquista primero sobre el mismo y luego sobre un mundo en el que debe tener en cuenta no solamente las fuerzas naturales, sino también a los demás hombres. La noción de felicidad. Beatos, ese nos volumos. La pregunta de si todos queremos ser felices que San Agustín dirige a sus interlocutores de la vida feliz se la hace cada hombre bajo una u otra forma en el curso de su vida. Si intentamos entender lo que significa la felicidad proponiendo una definición, nos enfrentamos con una cierta confusión, con una indeterminación difícil de disipar. El intento por esclarecer esta noción de felicidad será del que nos ocuparemos ahora. La idea de salvación es una nueva moda. Vivimos una época de gran desolación. La soledad se percibe en el seno de la considerable argarbía de ciencias y técnicas que no colman algunas de nuestras demandas. Las de la felicidad, por un lado, es decir, la salvación terrenal, las del porvenir, por otra parte, esto es, la salvación del alma. Existe una felicidad eterna y si la hay, tendríamos derecho a ella. He aquí dos interrogantes en las cuales la idea de salvación responde. La idea de salvación nace al principio de la edad media. Se trata de reencontrar el jardín del Edén, el mundo antes del pecado original del cual habla la Biblia, la conversación a solas con Dios que procura la felicidad eterna. San Agustín ha teorizado mucho acerca de la noción de salvación y sus palabras son de una sorprendente actualidad. Por mucho tiempo Agustín transitó lejos de Dios, principalmente en la secta de los maniqueos, para quienes existía el bien por un lado y el mal por el otro. La pregunta que se plantea es la siguiente. ¿Dónde encontrar la fuerza de salvarse a uno mismo cuando se es un pecador y se vive en un mundo interior, donde uno está perdido y está abandonado todo entero al mal? San Agustín cree que la libertad del hombre no puede salvarlo, puesto que el hombre está por naturaleza separado de Dios desde la caída original. Su concepción de la salvación lo conduce entonces a decir busca como si tuvieras que encontrar y cuando hayas encontrado sigue buscando. Tal es la salvación en la edad media como en nuestra época buscar siempre por sí mismo para estar a la disposición del más allá extraordinario al cual se aspira. Esta concepción de la salvación es la de un agnóstico místico, un poco como Atzo de Merkel, el narrador de El hombre de la rosa, de Humberto Eco, quien termina pidiéndose, quien termina perdiéndose en la divinidad, ahí donde el alma piadosa sucumbe. Es fácil enumerar las condiciones generales de la felicidad, buena salud, amor, libertad, comodidad económica, etc. Con todo, ya el acuerdo deja de ser unánime. Aunque estas condiciones son más o menos indispensables, se pueden presentar todas sin que seamos felices. Es decir, al intentar definir que sea la felicidad, estas condiciones son necesarias, pero no suficientes. Es obvio que estas condiciones generales son necesarias. Si un hombre vive en la miseria física y moral, si su libertad y su dignidad de ser humano no son más que palabras, resulta hasta indecente hablar de felicidad. Pero la felicidad está siempre más allá de estas condiciones generales. Por ello, no son suficientes. La felicidad está ligada a una apreciación personal, una apreciación subjetiva que varía según la condición social, el grado de cultura, la edad, etc. Y esta es la razón por la cual ella puede ser objeto de discusión. Decir que nuestra idea de felicidad tiene un elemento subjetivo no implica que cada uno de nosotros invente su ideal de felicidad. Este ideal se construye según las formas y los criterios que son suministrados por la cultura y la sociedad. La concepción de la felicidad varía según la época y el tipo de sociedad. Se puede señalar, siguiendo a Erbenedicte, echantilos de civilización, dos tendencias fundamentales en las sociedades, una apolínea y otra dionisíaca. Las sociedades apolíneas ven a la felicidad como un estado duradero, un equilibrio que es el resultado de la reunión armoniosa de varios valores que definen lo que es bueno, bello y útil. Un estado de bienestar del espíritu y del cuerpo ligado al apaciguamiento de los conflictos interiores, a la conquista de un equilibrio personal. Las sociedades dionisíacas, en cambio, buscan un estado de felicidad salvaje. Placeres tan diversos como numerosos. En las sociedades dionisíacas, los placeres no procuran una saciedad definitiva. Su búsqueda es infinita. El recuerdo de los intensos placeres que conocieron está asimilado a un paraíso perdido, mas no saben en qué valor fundar su felicidad futura. Cuando se trata de sociedades vastas y complejas, estas dos tendencias se mezclan, si bien siempre predominan una. Así, nuestra civilización occidental contemporánea está comprometida con una carrera hacia una felicidad de tipo dionisíaco. Se suscitan numerosas necesidades que el individuo se esfuerza vanamente en satisfacer, pero trata a menudo de aplacar su malestar reencontrando los valores apolíneos. Vida simple y tranquila, búsqueda de un equilibrio interior junto a esta tensión entre lo dionisíaco y lo apolíneo. Existen otros factores que determinan lo que una sociedad entiende por felicidad. Las circunstancias históricas son un ejemplo de ello. Durante un periodo de calma, la seguridad y de abundancia no se considera la felicidad bajo el mismo ángulo que durante los periodos de guerra o de penuria. Además, en una misma sociedad la concepción de la felicidad cambia según las clases sociales. La sociología nos enseña que existe un umbral de miseria por debajo del cual el individuo ya no tiene ninguna idea de lo que se puede llamar felicidad. Esta relatividad de las concepciones acerca de la felicidad explica en gran medida el halo de oscuridad que envuelve esta noción. La felicidad está ligada al tiempo, exige estabilidad y continuidad. Pensar que la felicidad puede llegar a acabarse es viciar el momento feliz que vivimos. Con una angustia que cesará, este carácter temporal permite distinguir entre felicidad y placer. Felicidad no es placer, ya que este último indica la satisfacción momentánea de una tendencia particular. Sigue siendo limitado, superficial. Además, en una sociedad la concepción de la felicidad cambia según las clases sociales. La sociología nos enseña que existe un umbral de miseria por debajo del cual el individuo ya no tiene ninguna idea de lo que se puede llamar felicidad. Esta relatividad de las concepciones acerca de la felicidad explica en gran medida el halo de oscuridad que envuelve esta noción. La felicidad está ligada al tiempo, exige estabilidad y continuidad. Pensar que la felicidad puede llegar a acabarse es viciar el momento feliz que vivimos. Con la angustia de que cesará, este carácter temporal permite distinguir entre felicidad y placer. Felicidad no es placer, ya que este último indica la satisfacción momentánea de una tendencia particular. La felicidad sigue siendo limitado, superficial y efímero. La felicidad es, por el contrario, la tonalidad global de toda una vida, al menos de un periodo de esta, y paradójicamente es poco común que la felicidad sea vivida como un presente que se eterniza. Si la desdicha entraña el repliegue sobre sí mismo y agusa la conciencia de sí, el hombre feliz generalmente se deja vivir sin darse claramente cuenta de su estado, sin interrogarse acerca de la naturaleza de su felicidad. Prueba del carácter temporal de la felicidad es la de que se suele hablar en pasado del tiempo feliz. Fuimos felices durante un periodo de nuestra vida. Contrastamos la felicidad pasada con las desgracias presentes, y nuestro pasado, decantado por la memoria, se ve revalorizado. Y en este pasado sacamos nuevas fuerzas, hasta nuevas razones de esperar. Es entonces, en el futuro que proyectamos nuestra felicidad. Vivimos demasiado a menudo el presente de manera pasiva y neutra. La banalidad cotidiana, ni feliz ni infeliz, llena de tareas monótonas, se desenvuelve bajo el modo del aburrimiento, de la distracción o de la espera. Arrastrada por la huida del tiempo, rechazada por el pasado, proyectada en el futuro, la felicidad parece en efecto difícil de captar. Es la felicidad inseparable de una reflexión, de la toma de conciencia, de un acuerdo armonioso entre todas las potencias de nuestro ser. La felicidad, de hecho, no se reduce al bienestar afectivo de un organismo adaptado a su medio. El hombre debe reflexionar para construir su vida según unos valores. No puede desatender ni su libertad ni su responsabilidad ante el compromiso voluntario de su acción. Ser feliz supone que el hombre sea capaz de lograr un equilibrio que supere sus contradicciones y sus conflictos. Si el hombre quiere ser feliz, no debe olvidar que la felicidad es el resultado de una conquista, primero sobre él mismo y luego sobre el mundo en el que debe tener en cuenta no solamente las fuerzas naturales, sino también a los demás hombres. Busca la felicidad en un mundo tan trastornado por las injusticias y los dramas puede parecer egoísta. Nuestra propia felicidad está siempre ligada a la búsqueda de la felicidad de los demás. Esta búsqueda nos ayuda a vivir en el valor de la felicidad. En el valor de la felicidad R. Polín vive uno de los polos de la referencia de la existencia. Con todo, la condición humana parece muy poco favorable para la felicidad. El hombre es un ser para la muerte. Está preso del tiempo que lo arrastra inexorablemente hacia la decadencia. El hombre es un ser limitado en su potencia, condenado al fracaso, a la duda y a la insatisfacción. El hombre necesita al otro, pero éste se escurre. La mayoría de estos temas clásicos han sido retomados por los moralistas cristianos para subrayar la miseria del hombre caído, aunque el hombre puede buscar el olvido de su miseria en la diversión. No podrá encontrar la felicidad sino en la salvación. Felicidad y soberano bien. Para toda la filosofía antigua, el objeto de la moral es lo que nos permite definir y alcanzar el soberano bien, que es el fin supremo de nuestra actividad. Este fin es un bien perfecto, acabado, que se basta a sí mismo y que nos llena totalmente. Aunque todos concuerden en decir que sea la felicidad o eudaimonía, Aristóteles advierte en la ética nicomaquea que cada hombre la concibe a su manera. Para liberarse de este subjetivismo es preciso buscar cuál es el bien propio del hombre. Para Aristóteles, la virtud arete, es decir, la excelencia en el hacer del hombre, es su aptitud para la vida racional. El alma humana encuentra su más alta satisfacción en la práctica de las virtudes intelectuales, en el ejercicio de sus facultades racionales. La felicidad señala la perfecta satisfacción, la plenitud del hombre, que ha alcanzado el completo desarrollo de su ser verdadero, en plena conformidad consigo mismo y con el orden del cosmos. La felicidad, que es a la vez el fin supremo y el sentido de la existencia humana, no es un don gratuito, es el fruto de toda una vida moral que se independiza del tiempo cuando se alcanza. El fin de la moral es la perfección y va acompañada del puro goce. Este eudaimonismo es el rasgo principal de la tradición helénica. En Platón el bien está más allá de lo que podemos aprender y más pensarlo, lo presentimos místicamente. El bien está en la fuente de los inteligibles y proporciona el modelo o paradigma según el cual se introduce en la vida de la polis, ciudad-estado y en la de los individuos. El conocimiento racional nos permite determinar la naturaleza del hombre, su sitio en esta totalidad racionalmente estructurada y por lo tanto comprensible, que es la naturaleza, físis. Mientras el hombre no viva según su verdadera naturaleza, no podrá liberarse del estado de insatisfacción, de desegarramiento y de desdicha interior. La polis es la que asegura la mediación entre el individuo y el cosmos. El orden de la ciudad corresponde al orden del mundo, estriba en los mismos principios de organización jerárquica. Hemos de recordar, por tanto, dice Platón, que cada uno de nosotros será justo y hará lo que le compete cuando cada una de las partes que en él haya haga lo suyo. Y no es la razón a quien compete mandar por ser ella sabia y tener a su cuidado el alma toda entera y a la cólera, a su vez, el obedecerle y secundarla. Y estas dos partes, así nutridas y verdaderamente instruidas y educadas en su respectiva función, gobernarán la parte concupisible, que es la más extendida en cada alma y por naturaleza insaciable de bienes. Sobre ella han de velar las otras dos, no sea que, atiborrándose de los llamados placeres del cuerpo, se haga grande y fuerte y dejando de hacer lo suyo. La felicidad consiste en vivir en plena conformidad con el orden enteramente racional del mundo. Se entiende entonces por qué en la filosofía antigua un conocimiento del universo o cosmos es esencial. El ideal de liberación y de felicidad no puede ser alcanzado más que en y por el conocimiento de lo que es verdaderamente. Y en casi toda esta filosofía antigua, la fuerza de la felicidad es contemplación. Esta es la más alta función del alma racional y supone el ejercicio de la facultad intelectual, el nous que aprehende los primeros principios, la razón suprema de las cosas, la virtud del intelecto, la sofia o sabiduría teorética es la más alta virtud del alma humana. Entre todas las actividades del alma, la actividad contemplativa o teoría es la más pura. No necesita para ejercerse de un auxilio ajeno. Su fin último está en ella misma, dice Aristóteles. Con todo, esta vida feliz sigue siendo un ideal muy pocas veces alcanzado. La vida contemplativa es la característica propia del elemento divino que habita en nosotros. La virtud práctica, al contrario, está ligada a la condición humana. Se ejerce en las relaciones humanas. Requiere la dirección de la prudencia, frónesis, e implica unas disposiciones de carácter, virtudes éticas que tienen sus raíces en lo natural y se desarrollan mediante el ejercicio o hábito. Si el hombre de bien encuentra su felicidad en el ejercicio de la virtud práctica, su felicidad es menos independiente que la del sabio entregado a la contemplación. No se basta a sí misma. A la virtud práctica le pueden hacer falta los medios o la oportunidad de ejercitarse. Además de la virtud práctica, la felicidad requiere de un conjunto de bienes exteriores. Finalmente, para ejercerse plenamente, esta actividad virtuosa supone un desarrollo completo del ser racional y por ende un cierto modo de vivir, es decir, de vivir según la razón. Cata logos y no según la pasión. Cata patos. La actividad virtuosa debe ser la tarea de una vida entera. La vida virtuosa no exige el adorno del placer, es placentera en sí misma. Aunque el epicurismo asimila placer y felicidad, conviene evitar el frecuente contrasentido que hace del epicúreo un libertino. La verdad, la verdadera felicidad no es placeres en movimiento, sino que es el placer en reposo, aquel que resulta de la ausencia de deseo, sino es el placer en reposo, aquel que resulta de la ausencia de deseo y de dolor o sufrimiento. Epicúreo distingue tres especies de placeres. Los que son naturales y necesarios, beber, comer y hacer el amor. Hay que satisfacer las exigencias vitales del cuerpo humano. Los que son naturales, más no necesarios. Las fantasías culinarias y sexuales, y de forma general, todo lo que depende del desenfreno de los deseos naturales y necesarios. Y finalmente, la mayoría de los placeres, ni naturales ni necesarios, que son el producto de opiniones vanas y vacías. Los deseos sociales, los honores, la riqueza y el poder, la gloria o la inmortalidad, y que debemos siempre evitar. El epicurismo es ascetismo, que se funda en el rechazo de los placeres vanos, en el culto de la amistad, del arte, de la ciencia, y en el desprecio a la muerte. Para quien ordena su vida según la verdadera sabiduría, escribe Lucrecio en De La Naturaleza, la suprema riqueza es saber vivir contento con poco, es poseer la igualdad del alma. De este poco, en efecto, nunca se carece. Liberados de la angustia, que es el temor a Dios y a la muerte, podemos entregarnos a vivir el instante presente lo más intensamente posible. El poeta Horacio, discípulo de Epicuro, va aún más lejos. Carpe Diem dice, gocemos plenamente del instante, porque el presente solo es el tiempo de la pura felicidad de existir. En una concepción materialista del hombre, Epicuro enseña una felicidad basada en la razón y la voluntad libre. A primera vista, la sabiduría epicúrea parece ascética, pero si el sabio Epicúreo no es el libertino que tan a menudo se pintó, tiene el mérito de reconocer la inocencia del deseo que se practica con moderación. Como respuesta al silencio que se hace en el eudemonismo aristotélico, cuando la fortuna da la espalda a los hombres, dejándolos así desahuciados desde el punto de vista de la vida moral, el estoicismo quiere ofrecer una actitud filosófica para preservar la capacidad personal aún en la mayor adversidad. El género de la vida del sabio estoico, que se funda en una metafísica muy diferente, es muy próximo al del Epicúreo. Para el estoico, una ley imprescriptible y establecida para la eternidad, rige el mundo y el destino del hombre, el fatum. Este orden del mundo es perfectamente racional y la sabiduría consiste en vivir según la naturaleza, es decir, según la razón. Para ello es preciso hacerse dueño de sí mismo y no dedicarse más que a los bienes verdaderos, no temer a la muerte. La virtud consiste en distinguir las cosas que dependen de nosotros, de las que no dependen de nosotros. El hombre debe ser capaz, merced a su voluntad racional, de dominar sus pasiones y alcanzar el más alto grado de libertad en la paz perfecta del alma. Podrá entonces contemplar la divinidad con serenidad, ya que aceptó voluntariamente la necesidad racional del universo. ¿Qué podemos concluir de estas breves consideraciones acerca de las grandes éticas antiguas? El hombre es feliz cuando, gracias al conocimiento racional del universo, de valores y a una voluntad recta, llega a poseer los verdaderos bienes, o cuando logra en su quehacer una armonía conforme con esos valores. Esta búsqueda de la felicidad da su sentido a la existencia humana. El sabio es aquel que ha entendido la unidad de la verdad, del bien y de la felicidad. Pero, ¿conserva la felicidad el mismo sentido cuando definimos al hombre en virtud de la libertad? Es decir, cuando afirmamos que el hombre crea libremente su orden de valores y que depende de él por medio de una acción libremente escogida, transformar el mundo y transformarse a sí mismo. Aparece ahora una conciencia cristiana desgarrada en la oposición al mundo. La naturaleza humana ha sido pervertida por el pecado original. Su libertad es el principio de la aparición del mal y solamente la fe puede guiar al hombre hacia la salvación. Aunque el plan divino le es inasequible, el hombre es capaz de aprender ciertas verdades, pero él está aislado en un mundo hostil. En la moral cristiana, la búsqueda de la felicidad persiste, pero la felicidad ya no pertenece a este mundo. El mundo temporal es sufrimiento y dolor y no es sino en la ciudad de Dios donde todo está claro. El verdadero reino de Dios será asequible a aquellos que lo han merecido, optando por el bien mediante una libre elección de la conciencia moral. Nada más opuesto a la felicidad concebida como placer subjetivo que la idea antigua de eudaimonía. El denominador común de la filosofía moral de la antigüedad es el hecho de que el agente humano está orientado por fines que se representan al mismo tiempo que se desean y que por su encadenamiento llega al fin último y cuya posesión permite la realización objetivamente perfecta de la naturaleza humana. El inicio de la ética nicomaquea de Aristóteles da claramente cuenta de este hecho. Toda arte y toda investigación científica y del mismo modo toda acción y elección parece entender algún bien. Por esto se ha dicho con razón que el bien es aquello a que todas las cosas tienden. Si existe pues algún fin de nuestros actos que querramos por el mismo y los demás por él y no elegimos todo por otra cosa, pues así se seguirá hasta el infinito. De suerte que el deseo sería vacío y vano. Es evidente que ese fin será lo bueno y lo mejor. Todo Aguistón. Y así no tendrá su conocimiento gran influencia sobre nuestra vida. Prostombión. Y como arqueros que tienen un blanco no alcanzaremos mejor el nuestro este fin o telos que significa a la vez el término de un movimiento el fin de un proceso, de una serie y el fin de una acción humana el fin de una conducta o de una vida define y determina las acciones del hombre en general y sus acciones morales en particular la vida moral del hombre que está enraizada en el deseo o boulesis encuentra la realización de su naturaleza en este fin último que los antiguos concuerdan en llamar eudaimonía o felicidad siglos después en los albores de la modernidad es volviendo siglos después en los albores de la modernidad es volviendo sobre el de la vida bienaventurada de Séneca como Descartes reflexiona sobre la felicidad Descartes sigue siendo en moral el heredero del ideal griego transmitido a los tiempos modernos por la ecolástica medieval y el estoicismo cristiano del siglo XVI el fin último de la filosofía moral es el soberano bien Descartes sigue siendo en moral el heredero del ideal griego transmitido a los tiempos modernos por la ecolástica medieval y el estoicismo cristiano del siglo XVI el fin último de la filosofía moral es el soberano bien pero a diferencia de los antiguos en general y de Séneca en particular Descartes establece ahora una distinción entre la aventura o dicha y la felicidad o beatitud la dicha no depende más que de cosas que están fuera de nosotros de donde resulta que se estima más dichoso Herod que sabios a aquellos a quienes ha acontecido algún bien que no han conseguido por sí mismos mientras que a mi parecer la felicidad, beatitud consiste en un perfecto contento de espíritu y en una satisfacción interior un perfecto contenimiento de espíritu y de una satisfacción interior que no suele poseer los más favorecidos por la fortuna y que los sabios adquieren sin ella así vivir beat, vivir con felicidad, beatitud no es otra cosa que tener el espíritu perfectamente contento y satisfecho el espíritu perfectamente contento y satisfecho esta distinción permite que la ética cartesiana evite el debate entre dos bienes o fines y abre el camino hacia el sentido moderno del concepto de felicidad ilustremos lo que queremos decir con el texto de Cicerón quien retoma la célebre imagen del arquero pues así como si alguien se propone dirigir una piedra una pica o una flecha hacia un blanco determinado lo mismo que nosotros hablamos del último bien así él debe hacer todo lo posible para dar en el blanco en un ejemplo como este el el tirador debe intentarlo todo para alcanzar su propósito lo que corresponde a lo que nosotros referido a la vida llamamos supremo bien en cambio el dar en el blanco es algo por decirlo así que merece ser elegido pero no deseado por sí mismo contra una moral del contenido de inspiración aristotélica descartes propone una moral de la intención o mejor del estilo del acto ilustrada en la cita anterior de Cicerón por el arquero que bien trata de dar en el blanco se preocupa sobre todo por apuntar bien descartes identifica el bien moral con la manera de buscar la felicidad es decir identifica el bien moral con los medios que están en nuestro poder para alcanzar la felicidad la metascopos del arquero es alcanzar el blanco al que apunta aunque al alcanzar el blanco es algo que no dependa enteramente de él ya que existe un sinnúmero de circunstancias que por muy hábilmente que la flecha hubiese sido lanzada podrían desviarla sin embargo su fin telos es hacer todo lo que dependa de él y de su habilidad como arquero para alcanzar el blanco a este respecto ningún obstáculo puede interponerse entre él y su fin ya que precisamente por definición misma solo solo de él depende hacer lo que depende de él descartes retoma el epíteto de la famosa distinción entre lo que depende de nosotros y lo que no depende de nosotros y unifica la virtud desde el punto de la voluntad o razón práctica la vida moral y por ende la búsqueda de la felicidad es solo es y solo puede ser asunto de lo que depende enteramente de nosotros a saber la libre disposición de nuestra voluntad y en ello consiste la virtud cardinal de la generosidad la que hace que un hombre se estime en el más alto grado que puede legítimamente estimarse no advierto en nosotros sino una sola cosa que puede dar justa razón para estimarnos a saber el uso de nuestro libre albedrío y el dominio que tenemos sobre nuestras bioboliciones porque solo por las por las acciones que dependen de ese libre albedrío podemos ser alabados o censurados con razón y él nos hace en cierto modo semejantes a Dios haciéndonos dueños de nosotros mismos siempre que no perdamos por cobardía los derechos que nos da por encima del medio evo Descartes se reencuentra la magnanimidad el megalopsiche de Aristóteles una cierta estima de sí una coincidencia de su valor basado en el conocimiento de las condiciones del acto moral que funda a la vez y al mismo tiempo la virtud y la responsabilidad de la gente moral felicidad y civilización si el hombre es un ser libre que siempre se hace capaz de transformar al mundo y a él mismo por el trabajo que realiza no puede adaptar la realidad a los valores humanos se trata entonces de un caminar hacia la verdad la historia la histórica en la que participan todas las generaciones la felicidad ya no está ligada a la contemplación de un orden perfecto e inmóvil debe ser construida por todos para todos en una historia del devenir esto no significa que el individuo deba abandonar toda búsqueda personal pero la realización del bien común debe poder acrecentar para cada hombre las condiciones favorables para su propia felicidad para responder a la indiferencia burlona del pueblo ante la descripción del superhombre Zaratustra predice lo que será la vida del último hombre es tiempo de que el hombre es tiempo de que el hombre plante la semilla de la más alta esperanza todavía es bastante fértil su terreno es tiempo de que el hombre fije su propia meta es tiempo de que el hombre plantee la semilla de la más alta esperanza todavía es bastante fértil su terreno para ello más algún día ese terreno será pobre y manso y de él no podrá ya brotar ningún árbol elevado ahí llega el tiempo en que el hombre dejará de lanzar la flecha de su anhelo más allá del hombre y en el que la cuerda de su arco no sabrá ya vibrar la tierra se ha vuelto pequeña entonces y sobre ella da saltos el último hombre que todo lo empequeñece su esterpe es indestructible como el pulgón el último hombre es el que más tiempo vive nosotros hemos inventado la felicidad dicen los últimos hombres y parpadean han abandonado las comarcas donde era duro vivir pues la gente necesita calor la gente ama incluso al vecino y se restriega contra él pues necesita calor enfermar y desconfiar considerando pecaminoso un poco de verano de vez en cuando eso produce sueños agradables y mucho veneno al final para tener un morir agradable la gente continúa trabajando pues el trabajo es un entretenimiento más procura que el entretenimiento no canse la gente ya no se hace ni pobre ni rica ambas cosas son demasiado molestas quien quiere aún gobernar quien aún obedecer quien quiere aún gobernar quien aún obedecer ambas cosas son demasiado molestas ningún pastor y un solo rebaño todos quieren lo mismo todos son iguales quien tiene sentimientos distintos marcha voluntariamente al manicomio en otro tiempo todo el mundo desvariaba dicen los más sutiles y parpadean nosotros hemos inventado la felicidad dicen los últimos hombres y parpadean lo lejos de levantarse contra esta imagen de la vida futura la multitud se regocija danos este último hombre Zaratustra gritaban haz de nosotros estos últimos hombres el super hombre te lo regalamos y todo el pueblo daba gritos de júbilo y chasqueaba la lengua tratemos de identificar tratemos de identificar cuál es la imagen de la felicidad que nos propone nuestra sociedad y que aprovecha las técnicas de vanguardia no tendríamos nosotros algunos puntos en común con estos últimos hombres todo tiende a nuestra sociedad a identificar la felicidad con el bienestar la televisión la prensa la radio y el cine nutren alimentan y estimulan incesantemente nuevos deseos y parece que no podemos ser felices si no aceptamos como los demás tal estilo de vida en boga si rechazamos los medios técnicos de nuestro bienestar producción y consumo son los pechos de la sociedad moderna escribe Raoul Benet-Gaim amamantada por esta forma la humanidad crece en fuerzas y belleza elevación del nivel de vida facilidades innumerables diversiones variadas cultura para todos confort de ensueño en el reino del consumo el ciudadano es rey la realeza una realeza democrática igualdad ante el consumo fraternidad en el consumo libertad según el consumo la dictadura de lo consumible ha borrado las barreras de la sangre del linaje y de la raza habría que alegrarse sin reservas si el consumo no hubiera prohibido mediante la lógica de las cosas toda diferenciación cualitativa para no tolerar entre los valores y los hombres más que diferencias de cantidad unos cuantos seres privilegiados son el símbolo vivo de la felicidad las estrellas del entretenimiento han tomado el lugar de los héroes antiguos son ricos jóvenes armados encarnan la felicidad asimilada a un éxito espectacular viven en un nivel superior de intensidad y de calidad gozan de una libertad ligada a su riqueza aunque estén entre la realidad y el sueño no son personajes enteramente ficticios el nuevo olimpo conoce la tristeza la soledad las neurosis y los suicidios ellos también simbolizan la angustia y el mal vivir a través de su vida o mejor de la vida que se les presta se afirma sin embargo el mito de la felicidad como búsqueda de satisfacciones materiales que justifica todos los sacrificios y todos los atropellos el hombre tiene derecho a la felicidad puede y debe obtenerla con el éxito económico ¿cuáles son las condiciones de la felicidad moderna? una de ellas es la de que hay que eliminar de nuestra vida el dolor y la enfermedad eliminar la muerte es más difícil pero la ciencia progresa y la duración de la vida aumenta el mundo moderno está hecho para los jóvenes porque para ser feliz hay que poder gustar el derecho al amor y al placer físico tanto para el hombre como para la mujer exige la belleza corpórea la felicidad moderna exige también la seguridad material la casa el carro la televisión todo esto es el signo del éxito social la casa es una isla de reposo el carro nos permite salir a contemplar el espectáculo de la naturaleza la televisión por cable nos lleva a domicilio un entretenimiento libre de cualquier esfuerzo físico e intelectual obviamente quedan los problemas más ligados al trabajo el progreso técnico facilita un dominio casi total sobre la naturaleza la automatización debería liberar al hombre de la esclavitud del trabajo pero si a primera vista algunos privilegiados parecen escapar de esta esclavitud sigue siendo para la mayoría de la gente la fuente principal de la alienación la búsqueda del buen vivir de la alegría es uno de los rasgos fundamentales del ocio cuando se pierde este carácter hedonista se pierde todo se le debe permitir al hombre defenderse contra las agresiones de la vida moderna realizar todas las potencialidades de su personalidad recuperar un ritmo biológico más normal liberar su poder creativo y salirse de las rutinas para recuperar el placer del esfuerzo libremente escogido en un mundo orientado hacia la fabricación estandarizada y normalizada de las relaciones humanas el ocio impugna la transformación utilitarista de la naturaleza rehabilita la contemplación desinteresada el contacto y la simpatía con una naturaleza preservada pero el ocio permite que el homo ludens alcance su plenitud en la vida moderna este ocio está a su vez organizado y comercializado los viajes están cronometrados y racionalizados para evitar cualquier imprevisto los sitios de moda están señalados recomendados impuestos y se resuelven concentracionarios bullosos artificiales y el círculo se cierra ¿quiere decir que debemos condenar el ocio y negárselo al hombre? claro que no pero es preciso reconocer que este nuevo producto de consumo nos deja también insatisfechos una sociedad tiene la oportunidad de colmar las aspiraciones de los individuos cuando suscita imágenes de la felicidad que son coherentes con las posibilidades de realización que ofrece nuestra sociedad actual propone un conjunto de técnicas materiales de la felicidad que están efectivamente ligadas al desarrollo industrial tiende a difundir un modo de vida uniformizado con todo existen contradicciones internas en esta noción de la felicidad fabricada sobre medidas al proyectar su más íntimas aspiraciones sobre unas imágenes exteriores que jamás podrán encarnar y que están ellas también sometidas a continuos cambios el hombre se despersonaliza poco a poco busca una felicidad que le es ajena confunde ideal y espectáculo olvida que es el mismo donde se encuentran las posibilidades de construir su felicidad personal y de construir una sociedad que lo permita a la luz natural del día los ídolos se muestran frágiles y el público se queda insatisfecho inadaptado y angustiado y se deberá ayudar al hombre a ser feliz recurriendo a las técnicas del alma si el psicoanálisis si el psicoanálisis no se presenta como una receta de la felicidad logra sin embargo mejorar la psiquis del hombre moderno lo ayuda a adaptarse a las condiciones de vida de nuestra civilización le permite reabsorber sus conflictos internos para integrarse mejor a la vida social ahora es precisamente lo que le reprocha Marcuse en psicoanálisis en eros y civilización el concepto del hombre que surge de la teoría freudiana es la acusación más irrefutable contra la civilización occidental y al mismo tiempo es la más firme defensa de la civilización en la reflexión freudiana sobre la civilización la sociedad moderna es fundamentalmente represiva estriba en la sujeción permanente de los instintos humanos la satisfacción de los instintos básicos del hombre es incompatible con la vida social que exige el respeto al trabajo al orden social a la reproducción monógama cuando el principio de placer requiere satisfacerse se enfrenta con el entorno natural y humano su plena realización es imposible porque es incompatible con cualquier forma de asociación es decir de vida social es menester enfrentar y encauzar el flujo de vida primitiva que habita en cada uno de nosotros debemos desviar los instintos de su objetivo solo entonces puede haber civilización el principio de placer se sustituye por el principio de realidad el ser humano ya no es una de pulsiones animales sino un yo organizado un sujeto consciente sujeto a una racionalidad que le viene de la sociedad al crecer en un sistema de instituciones el individuo aprende a someterse a las exigencias de la ley y del orden exigencias que transmitirá a las generaciones futuras esta representación de los instintos por parte de la sociedad se complementa con una representación interior el hombre integra los entredichos sociales en su propio psiquismo autorrepresión sin embargo la sociedad no puede nunca dominar completamente el principio de placer su fuerza sobrevive en el inconsciente y amenaza siempre el equilibrio de la psiquis este equilibrio que es de por sí frágil se ve amenazado por la lucha entre eros y tanatos uno estaría tratando uno estaría tentado a decir con Freud que la felicidad no entró en el programa de la creación este sacrificio de la libido del individuo ha posibilitado que la civilización haya logrado la conquista casi completa de la naturaleza en esta sociedad unidimensional es decir fundada en una racionalidad que se inspira de los principios de la economía capitalista el progreso por el conformismo y la disciplina que exige está ligado a una intensa esclavitud el progreso tiene un carácter de alienación y de represión nunca alcanzado antes en semejantes condiciones el hombre no puede ser feliz Marcus reprocha al cura marcus reprocha a la cura psicoanalítica el no ser más que un medio de reinserción del individuo en el seno de una sociedad alienante Freud se limita a predicar el conformismo al tratar de suprimir las angustias y las inhibiciones del hombre el psicoanálisis pretende curar una enfermedad de origen sociológico y en realidad todo lo que puede hacer es ayudar al hombre a reinsertarse en una sociedad que genera su mal la verdadera solución según Marcus es de orden político suprimir el estado de penuria y miseria que ha suscitado todas las coacciones y permitir a cada cual que disponga de suficientes bienes para liberarse del trabajo embrutecedor solamente una revolución podrá poner fin a esta vida alienante y represiva esta misión subversiva es para Marcus la esencia misma de la filosofía esta concepción de la felicidad basada en la insaciable búsqueda del bienestar y de la comodidad en un ideal de conformismo no se encuentra sin embargo en todas las capas de la sociedad actual no debemos olvidar que para muchos tal ideal permanece inalcanzable no nos olvidemos de aquellos que apenas logran sobrevivir y para quienes la felicidad no puede ser ni siquiera concebida como una posibilidad para estos olvidados no queda sino una actitud de rebelión contra una sociedad que los rechaza como dice guide hay en la tierra tales inmensidades de miseria angustia malestar y horror que el hombre feliz no puede pensar en la felicidad sin avergonzarse de ella pero también son muchos los que ponen en tela de juicio una concepción de la felicidad en la cual el dinero impone su lógica perversa a la sociedad existen las soluciones desesperadas para escapar a la angustia de una sociedad de consumo vulgar y agresiva algunos buscan la embriaguez de los paraísos artificiales tal embriaguez sin embargo no puede sino simbolizar un fracaso la huida del yo lleva al hombre a un deterioro físico y espiritual inevitable e implacable esta huida de la realidad se le oculta momentáneamente bajo la ilusión peligrosa al individuo quien es preso de tendencias exacerbadas e insostenibles que no puede asumir otros tratan de encontrar nuevos derroteros un modo de vivir que permita el libre desarrollo del hombre en armonía con la naturaleza e imitan y reinventan estas comunidades que florecieron en Estados Unidos y en Europa en las décadas de los años 60 y 70 y se esmeran en recuperar y mantener unas relaciones humanas basadas en el respeto mutuo la libertad la fraternidad y no en la competencia el egoísmo o la explotación en estos grupos que buscan el paraíso arcadio el trabajo está de nuevo muy cerca del ocio y de la fiesta música danza sueño y ocupan el lugar principal la fiesta afirma la alteración de los entredichos y de las barreras sociales busca la fusión en una inmensa fraternidad por oposición a la vida social que clasifica y separa intenta reencontrar la juventud del mundo y el estado de naturaleza estas nuevas asociaciones humanas son abiertas flexibles y dejan que se desarrollen las aspiraciones libertarias la religiosidad se une al budismo y al erotismo lejos de los tabúes tradicionales se afianza tal vez un nuevo sistema cultural es cierto que frente al poder de los estados donde surgen y a las contradicciones fundamentales entre su organización económica y la de los países capitalistas la existencia de estos grupos es precaria estos grupos están además condenados por su principio mismo a no acoger sino a unos pocos y es sin duda utópico proyectar este modelo de organización en las grandes comunidades humanas independientemente de su suerte no se puede ignorar o descalificar a priori un camino que recuerda a los hombres que existen valores que no se pueden sofocar si se quiere ser felices el deseo esencia del hombre recordemos la lección de sabiduría y de civismo de los antiguos filósofos no hay felicidad ni paz para los hombres si ellos rechazan la moderación de los deseos y el respeto a la justicia epicuro nos enseña que hay que pasar los deseos por el tamiz de la razón y eliminar todos los que no son naturales ni necesarios todos los todos los que son vanos artificiales y superfluos esta es la condición para alcanzar la ataraxia el estado de ausencia de turbación del alma es es decir la felicidad la moral de epicuro es ante todo una ascesis un dominio de las pasiones que crítica le podemos hacer a la sabiduría epicúrea en primer lugar aunque epicuro identifica al placer con la ausencia de sufrimiento es claro que hay una diferencia entre felicidad y placer ya que la ausencia de sufrimiento no implica la felicidad evitar el sufrimiento no es ser feliz en segundo lugar tiene la razón el poder de suprimir el deseo en tercer lugar no nos aparta igualmente el método de epicuro de metas más elevadas que la mera satisfacción personal epicuro nos prohíbe tener grandes deseos por ejemplo proyectos humanitarios filantrópicos o artísticos también nos prohíbe deseos irrazonables que no son ni naturales ni necesarios y así reduce epicuro al hombre a un simple ser de sensación puramente egoísta el estoicismo nos enseña que el hombre que es esclavo de sus deseos no tiene ni felicidad ni libertad la sabiduría consiste en limitar los deseos del hombre a aquellos que dependen de él a lo que el hombre sabe que puede poseer y conservar solo hay una cosa que depende de él sobre la que él tiene un poder absoluto su voluntad como bien lo ha dicho Pi Hadot lo que depende de mí es una delimitación de nuestra esfera propia de libertad de un islote inexpugnable de autonomía en el centro del río inmenso de los acontecimientos del destino la libertad interior que es nuestro poder de juzgar nuestro asentimiento es sinónima de la indiferencia con respecto a las causas exteriores y al destino cuál es entonces es el secreto de la felicidad según los estoicos consiste en poca cosa saber usar bien mi voluntad no querer sino lo que tengo y lo que me sucede en otros términos no desear lo que excede mi poder no sirve de nada desear otras cosas que lo que sucede o rebelarse contra lo que es porque todo es necesario si hiciéramos esto solamente podríamos ser infelices tal es el principio del consuelo no busques que lo que sucede suceda como si quieres más procura que lo que sucede suceda suceda como sucede y el curso de tu vida será feliz amar al prójimo es lo que hay que llegar para ser sabio que crítica le podemos hacer al estoicismo en primer lugar esta exaltación de la voluntad es como lo anota Hegel una voluntad vacía abstracta y formal que no quiere nada o al menos que no quiere nada más que lo que es la voluntad estoica es toda resignación y mutila al hombre en segundo lugar el estoicismo no es una sabiduría eficaz los estoicos afirman que puedo dominar mis deseos con mi voluntad sin embargo esto no es lo que experimento por el contrario lo que experimento en mi es un conflicto entre mis deseos y mi voluntad a veces es el deseo que prevalece y no siempre la voluntad en tercer lugar el estoicismo piensa que dado que la naturaleza está ordenada de manera buena y razonable la voluntad humana debe aceptar este orden entonces las necesidades y los deseos de los hombres deben ser considerados como naturalmente buenos ahora bien aunque algunos deseos lo son lo que garantizan nuestra supervivencia por ejemplo otros son excesivos y malos el estoicismo no da cuenta de la dualidad que hay en cada uno de nosotros entre el deseo y la voluntad mis deseos se imponen a mi como si fueran determinados por algo exterior y que no depende de mi como es posible tal como es posible tal desgarramiento en mi mismo Aristóteles nos enseña que la felicidad radica en la vida según el logos que se encuentra en la excelencia la virtud más elevada del hombre con todo si bien es cierto que es la contemplación la que nos libera de los caprichos de la fortuna el hombre no es espontáneamente inmediatamente o por naturaleza racional el hombre es solamente capaz de devenirlo no es razonable sino en potencia no en acto la naturaleza del hombre que hay que conocer si la felicidad el hombre es solamente capaz de devenirlo no es razonable sino en potencia no en acto la naturaleza del hombre que hay que conocer si la felicidad como la define Aristóteles consiste en vivir de acuerdo con la naturaleza o el desarrollo progresivo de su ser es la de ser un animal potencialmente razonable susceptible de devenirlo con la condición de que haga esfuerzos para ejercer y desarrollar su pensamiento el hombre es el ser que no es por nacimiento lo que debe ser sino que ha de devenirlo el hombre debe realizar su naturaleza de venir en acto lo que es primero en potencia es el horizonte del devenir de la naturaleza o physis que Aristóteles abandona la concepción puramente platónica de frónesis que implica la identidad del conocimiento teorético y de la conducta práctica en el libro sexto de la ética Nicomaquea Aristóteles le da a la sabiduría práctica o frónesis el significado que tiene en el lenguaje usual despojándola de todo su alcance teorético en el lenguaje vulgar escribe W. Jägger es una facultad práctica que se ocupa de dos cosas la elección de lo éticamente deseable y el prudente descubrimiento de lo ventajoso para uno mismo en relación a la ética significa ahora una disposición habitual del espíritu a deliberar prácticamente sobre cuanto concierne al bien y al mal humano exis practique Aristóteles insiste en que no es especulación sino deliberación en que no se refiere a lo universal sino a los fluctuantes detalles de la vida y en que por consiguiente no tiene por objeto las cosas más altas y más valiosas del universo y de hecho no es en absoluto una ciencia con el abandono de la teoría platónica de las ideas se advierte la separación entre el ser y el valor entre el conocimiento y la acción separación que significa para Aristóteles una distinción mucho más tangente entre la metafísica y ética que la que existía antes y que lo aleja de un intelectualismo que funda la acción ética exclusivamente en el conocimiento del ser Aristóteles trazó una línea entre la una y el otro descubrió las raíces psicológicas de la acción y la valoración moral en el carácter etos y desde entonces el examen del etos ocupó el primer ocupó en primer término en lo que se vino a llamar pensamiento ético y suprimió la frónesis trascendental el resultado fue la fecunda distinción entre razón teorética y razón práctica que hasta entonces habían estado confundidas en la frónesis la felicidad consiste ciertamente en vivir conforme a la virtud en vivir conforme a la naturaleza del hombre pero ahora con aristóteles la vida es tanto teoría como práctica y de manera más precisa la vida feliz se enraiza en el deseo en un deseo hablado comprendido en una bólicis que tiene una estructura de sentido que le es fundamental si aristóteles define la felicidad por la función propia del hombre es decir por la actividad de la parte racional del alma debemos ahora entender que se trata de la vida práctica de esta virtual reflexiva si aristóteles define la felicidad por la función propia del hombre es decir por la actividad de la parte racional del alma debemos ahora entender que se trata de la vida práctica de esta virtud reflexiva de todas las demás virtudes que es la frónesis de una constante reflexión que pone en juego una razón capaz de hacer siempre pero en condiciones siempre diferentes el camino que va de la norma al caso singular tal camino es el que partiendo de un deseo general bólicis y por ineficaz pasa por la deliberación bólicis acerca de los medios que para nosotros nos permiten hacer la mejor elección pro ariesis pro airesis la filosofía espinozista reencuentra aristóteles en la búsqueda de un conocimiento verdadero de la naturaleza humana y en la afirmación de que en el deseo afectos y jupiritas atraviesa la experiencia humana y la constituye como tal de todos los afectos afectos que se refieren al alma en cuanto que obra no hay ninguno que no se remita a la alegría o al deseo que haya la et y 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 es el deseo y en él reside el fundamento de la ética en la afectividad y no en la racionalidad que define al espíritu humano el hombre es un ser de deseo o mejor el deseo es la esencia del hombre y no la señal de su miseria o de su fin dignitud el deseo es la potencia de actuar del individuo cada cosa se esfuerza según su potencia de ser por perseverar en el ser de ahí que el esfuerzo perpetuo de vivir que espinoza llama con atus sea la vida misma y que se oponga a la tristeza y a la muerte el deseo es entonces un movimiento de afirmación y no sufrimiento de vivir o de carecer es el esfuerzo constante por desplegar su existencia es decir a la vez conservarla y acrecentarla todos nuestros deseos particulares son modos de expresión y de realización de este deseo primero de preservar en su ser todo deseo es en el fondo deseo de sí deseo de realizarse este oscuro objeto del deseo soy yo mismo así el objeto del deseo es secundario con respecto al deseo mismo o dicho de otra manera el deseo es creador de la deseabilidad de los objetos de ahí que ninguna cosa sea buena o mala en sí el deseo que nos lleva hacia ella nos hace encontrar la buena no deseamos las cosas porque sean buenas nos parecen buenas porque las deseamos es el sujeto mismo como deseo quien es la fuente de la definición de los bienes y el fundamento de los valores espinoza invierte la tesis de una objetividad absoluta de los valores las cosas no son buenas en sí misma sino relativamente a nuestro deseo y a nuestra constitución como es posible entonces que los hombres inviertan el orden y la conexión de las cosas y estén íntimamente convencidos de que la representación de un fin juzgado bueno es la causa primera del deseo se trata aquí de una ilusión que se debe al hecho de que los hombres ignoran la causa de sus deseos esta ilusión es el fruto de una conciencia parcial que se cree total de ahí la idea en el fundamento de la ética espinozista de que solamente un conocimiento verdadero de la naturaleza humana permite comprender y regular la práctica del hombre de la manera más ventajosa es decir buscando lo útil es menester comprender la necesidad del deseo y deducir de ella todas las propiedades según espinoza es la servidumbre nacida de las pasiones deseos pasivos y no deseos como tales la que hay que entender comprendiendo la primero y conociendo luego sus causas en espinoza la libertad es la condición sine qua non de la felicidad cuál es entonces la naturaleza de la servidumbre la respuesta es inequívoca la pasión la pasión es el estado en el que no obramos exclusivamente por nosotros mismos sino que obramos con respecto a causas externas que no entran en la constitución de nuestra naturaleza la servidumbre está ligada por lo tanto a la tristeza es decir a la reducción de esa potencia de existir que es el conatus el deseo aumenta o se reduce produciendo bien la alegría bien la tristeza la servidumbre pasional proviene de un uso erróneo de la imaginación y de un conocimiento parcial truncado y oscuro de nuestro deseo la pasividad es el despliegue de un deseo que no es autónomo es la alienación de los actos que no dependen solamente de nosotros sino de una causa exterior la servidumbre no se refiere a una debilidad de la voluntad sino a una confusión de nuestro conocimiento nuestra felicidad al igual que nuestra desdicha procede de la modalidad de nuestra relación con el objeto de la naturaleza del conocimiento que tenemos de él la servidumbre de las pasiones no nace entonces del deseo en tanto que tal sino de de la falta de conocimiento que nos reduce a no ser más que la causa parcial de nuestros actos para llegar a la alegría para alcanzar la felicidad es preciso una liberación cuyo propósito es conseguir una verdadera autonomía del sujeto vivir según su ser propio y según la especificidad de su propia esencia individual cuando conocemos nuestros sentimientos clara y distintivamente cuando las ideas que nos hacemos de ellos son ideas totales y totalizantes encontramos una satisfacción absoluta en lo verdadero y somos así liberados de las pasiones cuando comprenderemos cuando comprendemos nuestras pasiones cuando integramos el objeto de nuestra pasión en todo un sistema de cosas donde pierde su individualidad y su prestigio nos liberamos al mismo tiempo de su poder fascinante la alegría apacigua los tormentos que pueden resultar de las pasiones al hacer de nuestra afectividad el objeto de un conocimiento verdadero el conocimiento verdadero libera por lo tanto al deseo de los falsos bienes no lo suprime transforma un deseo ignorante alienado y pasivo en un deseo ilustrado autónomo y activo el deseo no debe ser reprimido como en Freud o subyugado como en Platón aún bajo la forma disfrazada de su racionalización debe por el contrario abrirse desarrollarse y volverse lúcido es decir reflexionarse a sí mismo solamente en la pasión en la pasión es el deseo ciego el hombre apasionado está alienado disminuido y triste el deseo no debe ser reprimido como en Freud o subyugado como en Platón aún bajo la forma disfrazada de su racionalización debe por el contrario abrirse desarrollarse y volverse lúcido es decir reflexionarse a sí mismo solamente en la pasión es el deseo ciego el hombre apasionado está alienado disminuido y triste la liberación será aumento de potencia todo conocimiento verdadero es alegría el deseo es tanto más fuerte cuanto más visto es el saber resulta de un conocimiento y no de una represión del deseo lo que el hombre libre alcanza es la alegría permanente es decir la felicidad la satisfacción de sí entendida como amor de sí que no es ni egoísmo ni narcisismo se trata de valores universales asequibles a todos a partir del momento en que los hombres son conducidos por la razón alegría de existir obrando según su propia naturaleza y sus propias normas en la perspectiva de la generosidad y de la amistad el hombre libre y feliz es a la vez plenamente él mismo y siempre abierto al otro conclusión la ética es la pregunta filosófica acerca de los caminos que pueden conducir a la experiencia de la vida hacia la felicidad el fin de la filosofía como ética es la búsqueda efectiva de los medios que permiten construir la vida como se construye una casa la ética es también el esfuerzo por construir la libertad la construcción de la libertad es una exigencia implicada en la idea misma de una vida feliz una felicidad vivida en la opresión no sería una auténtica felicidad una felicidad coaccionada sería un sufrimiento la felicidad debe ser vivida en la independencia y en la libertad al igual que la libertad debe ser experimentada como felicidad y satisfacción la ética como búsqueda de los caminos que conducen a la felicidad tiene repercusiones políticas en la medida en que el combate personal y reflexivo por la felicidad tan solo es posible mediante la elaboración de una organización política de la sociedad la democracia aparece como el mejor de los regímenes porque defiende la libertad de los individuos la democracia es el reconocimiento del papel fundador del sujeto libre al igual que el sujeto es el origen de su propia vida y que como lo muestra Espinosa es el sujeto mismo el que es la fuente de las significaciones del mundo el ciudadano es el origen de las instituciones que van a administrar su vida social como bien lo advirtiera Kant no es posible pensar en la felicidad de manera egoísta nuestro destino individual está ligado al de la humanidad entera la felicidad de unos no puede edificarse sobre la desdicha y la explotación de otros la justicia social es necesaria si mi existencia está siempre amenazada si siempre tengo hambre y si debo trabajar sin parar para ganar apenas lo que me permite subsistir si el miedo y la preocupación nunca me abandonan es obvio que no puedo avanzar en la búsqueda de la felicidad la técnica sirve para nuestras necesidades tan pronto como nuestros deseos aumentan deseos que a menudo no son ni naturales ni necesarios exigen para su satisfacción una cooperación mayor entre los hombres pero esta cooperación es a menudo buscada con fines egoístas esta unión entre todos los hombres que nace irresistiblemente de los progresos de la técnica caracteriza la civilización industrial corresponde a nuestra codicia insaciable y tiene su principio en el egoísmo para satisfacer nuestros deseos superfluos dependemos de nuestros semejantes más esta dependencia lejos de inclinarnos hacia la benevolencia y la solidaridad exacerba nuestras pasiones nos precipita hacia feroces rivalidades rivalidades y nos encadena a nuestras pasiones la sociedad da nuevas fuerzas al que ya tiene demasiado mientras que el débil perdido ahogado y aplastado y en por la multitud no encuentra ningún refugio ninguna ayuda y finalmente perece víctima de esta unión engañosa de la que esperaba su propia felicidad recordemos pues la lección de sabiduría y de civismo de los antiguos filósofos no hay felicidad ni paz para los hombres si ellos rechazan la moderación de los deseos y el respeto a la justicia pero recordemos también la generosidad cartesiana porque como estimar a los demás sin estimarse a uno mismo entonces uno ya no depende del todo de los demás y se convierte en un punto sólido capaz de ser feliz de dar felicidad y de procurar el bien general de todos los hombres en la medida en que está a nuestro alcance no debemos contemplar con pesimismo y resignación que no somos felices y que las circunstancias no son favorables debemos actuar debemos construir la felicidad debemos jurar ser felices fin de este ensayo sobre la felicidad fin 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 Gracias.